He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras ¡Adiós! ¡Good morning! Hola, hola, buenos días, buenos días Aquí andamos en el rancho ya, gracias a Dios Después de un día o dos que nos estuvimos fuera ¿Quieres explicarles qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me pasó ayer o qué? De modo rápido Ok, fuimos bien rápido a Colotlán y vamos a un mandado No, fuimos a Jerez a descargar un video que no se descargó Sí, todo el día y no se descargó el video y dijimos, pues ¿qué pasó? Entonces sabemos que en Colotlán hay buena internet Fuimos a Colotlán y sí, efectivamente hay buena internet, pero ya era noche Entonces dijimos, ok, lo dejamos toda la noche cargando y nos quedamos en Colotlán Ya era tarde porque estábamos con nuestros amigos, era como la una de la mañana Y dijimos, ok, nos vamos a quedar Anduvimos buscando, fuimos a dos hoteles que están como, pues en la orilla pues Y los dos según estaban llenos Que unos, que iban a llegar la gente en la madrugada, yo no sé qué rollo Pero no nos dejaron quedarnos ahí, tuvimos que manejar hasta Wujucar Que son como 25 minutos y luego regresaron otra vez a Colotlán Yo no sé, un desorden, es la una y media de la tarde Y apenas vamos a desayunar porque anduvimos en Friega Teníamos que venir a traer una carne Para el rato, para la cena de la noche Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí Gracias, estamos almorzando Happy New Year Ya, gracias a todos aquí, estamos bien Y hasta madre, ¿qué estás haciendo? Unos huevitos Unos huevitos así, nomás rapidito Chingón, chingón Huevitos, acá calentándose unos nopalitos El atole y con eso Ah, ayer compramos con Conqui Compramos jocoque en Jerez Que la neta está No sé si sepan qué es jocoque Aquí está Y luego con salsita, cállate la boca Osvaldo, ¿quieres explicar qué es jocoque rápidamente? Es yogur, pero en vez de azúcar tiene salto ¿Pero cómo se hace? No tan rápido Pues es leche fermentada ¿Sí, verdad? Sí Prácticamente es leche Sí, sí, es eso Y es con lo que se hace el queso Después de dejarlo fermentar más días Pero antes de Si lo apartas de estos días Puedes hacer el jocoque Que está buenísimo ¿Quién lo ha probado? Déjenos en sus comentarios ahí ¿Quién lo ha probado? ¿Qué les parece? Y por lo pronto vamos a desayunar Van a decir Pinches cochinos Tienen unos días que no se bañan Pero nomás es un día Nomás ayer No, ayer sí nos bañamos Pero nos fuimos todo el día Y como no regresamos a la casa hasta ahorita Pues ni nos hemos cambiado Como ya vieron Almorzamos bien tarde Casi a las 2 de la tarde Ahorita estábamos alistando todo Para poder subir un video Y ya es hora de prepararnos Porque hoy es día último Y vamos a celebrar Sigues hablando así No sé por qué Pero como que Me da más confianza Así que Venimos aquí A la casa de A la casa de mi abuelita Que paz descanse Vamos a ver qué están haciendo Porque aquí es donde vamos a A cenar al ratito Mira, mira, mira Ah, corazón de buen olor Qué buena Híjole Esta es la carne pal Pozole Va a haber Nos dijeron que hay pozole verde Pozole Moñuelos Rojo Moñuelos También Vamos a ver aquí Qué cosa De mi amor No, como que no hay gente Hola Hola Venimos a ayudarles ¿Verdad? Sí Oh, mira Aquí está la salsa verde A probarlo A ver Aquí está la salsa verde Y luego acá ya se está cociendo La salsa roja Pues dicen Que la El pozole rojo Y el verde Le quedan Bien ricos Yo sé que sí Tenían que ser los dos Deja que los probes En la noche No, no, no Yo sé En mi corazón Que está bien rico No, yo sé que sí Porque yo sí lo he calado Así que Pero al ratito Al ratito Al ratito Vemos otra vez Ya cuando estén listos Preparados Cuando se lo estén saboreando Así me van Es como Voy a ir a bañarme Vámonos Vieron el espejón chingón Que compramos ayer Hay que instalarlo Ya nomás Hace rato Me puse ahí Y se me da bien Pero no sé Si le va a quedar Ay, no La luz Le Polla ¿Qué procede? Vamos a ir a comer Sí, procede que vamos a echar un aguante Porque Un aguante Vamos a cenar al rato Saliendo de misa Ya para las 9 y media A 10 de la noche Y pues necesitamos Tortas de Tepetongo No son de Tepetongo Hay tortas aquí Caceronas Sí, estas están más buenas Provecho, jefe Provechitos Chingón, chingón Ok, vamos a echar un aguante Nomás Y ya Para cenar al ratito A las 10 de la noche ¿Por qué? Ya me llegó el olor El ponche Ah, no Son los Maíz Pero huele a ponche A huevo Me llegó el olor Oh, y eso es esa crema de champiñón Que dijo que estaba Yo pienso que estaba Ok, provechito Provechito Bye ¿Qué hicieron? ¿Va a ver una santa o no? ¿Qué ha sucedido? Escuchen lo real Me duele la sombra Entonces, no sé si te platicó Jorge Si les platicó Jorge Pero estamos haciendo un intercambio Para Año Nuevo Ajá Y... Ahí es lo que andábamos haciendo Entonces, estamos envolviendo los regalos ¿Qué quieres? Gracias Gracias Pero no me hiciste mi edita ¿A quién le vas a dar tú? ¿Cuál está la foto? Le voy a decir a tu tía Ana Sí, ya les platicaste pero... A nuestra tía Pero es secreto Oh, es secreto No digo nada Ok, ahorita... ¿A quién le vas a dar? Yo a Laura Me tocó Laura Y le compré también a mi prima Varias cositas Y le fingía a ver qué A ver si... Ojalá les guste A toda madre Es lo emocionante de los intercambios Que no sabes qué rollo Pero ahorita vamos a empacar los regalitos Es lo que urge Les trajimos unas poquitas cositas a mi familia Al amor lo arreglamos ahorita Si le damos chanza No, al rato Qué hermosa te ves Tengo que arreglarme Entonces al rato Pero es todo Vamos a hacer eso ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Actualízame Me estoy maquillando You guys Le estaba diciendo mejor Que las... Satisfacción Ajá De usar una esponja nueva You guys Shout out to Crystal Cosmetics Yo miré ahorita Que la estabas lavando Nuevecita Ajá Al millón Oh yeah Pero La misa Es como en media hora Lo bueno que está aquí afuerita You guys Caminando No tenemos Que... No vamos a llegar tarde Porque aquí está a dos minutos No A 30 segundos Nomás me falta mi cara Ya estoy lista ¿Y tú? No y tu cara está bien hermosa Y mira como... Como organice acá Porque normalmente Tengo que estar así maquillándome Pero dije ¿Sabes qué? Voy a poner el espejo aquí Y me voy a maquillar así Porque soy gran nota A huevo A huevo Otro pedo Y te miras bien hermosa Tú te ves hermosa No You're so beautiful Handsome Handsome Ok You're so handsome Vuelta 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 Hey That's mine Te pasas de lanza Ok Estoy descubriendo que venimos más a misa aquí que en Estados Unidos Pero es que es más complicado Y aquí pues él es vecino Sí, sí, aquí estoy Vuelta Ok Vamos a ver qué pasa En el nombre de Vuelta El hijo y el Espíritu Santo Amén Ok, chicos Ya salimos de misa Vinimos a la tiendita de los papás de Jorge Para agarrar unos vasos Porque tenemos un jueguito medio chistoso O sea, vinimos con unos vasos Unas sodas Unas bebidas Lo que ocupamos Para ir y cenar Pozole Honey ¿Estás listo para el juego? No, no, no El juego El pozole ¿Sabes qué? Todavía no termino de poner en las bolsas los regalos Pero ahorita vamos a ir bien rápido Y luego de ahí nos vamos a preparar los juegos Sí, porque tengo hambre ¡Habre! ¿Qué? ¿Estás? ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Y Jorge? ¡Uuuu! Mira, qué bonito Ok, chicos Ya van a preparar los juegos ¡Oye, empezaste! ¡Mira! 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 Y que no falten los... Los de los shot glasses ¡Mira! 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 Ok, chicos Pero yo tengo hambre Yo no sé ¿Yo qué me puse hambre? ¿Debemos de cenar? ¿Hacemos todas las actividades? Sí, para no acostarnos llenos Sí, para no acostarnos llenos Sí, 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 sí Está bueno ¡Ya está peleando! ¡Ya está peleando! ¡Ya está peleando! Y aparte para que se nos baje Para que se nos baje la comida ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ven, tengo una duda ¿Dónde debo de mirar cuando me estás haciendo eso? ¿Aquí? ¿Aquí? Ok, ya mire Adiós ¡Ah, pues! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Vámonos! ¡Saludcita! ¡Cheers! ¡Ay, pues! ¡Está buena esta madre! Es lo que está pasando aquí en la cocina Vamos a ver qué está pasando acá en la sala Acá estamos preparando los jueguitos Está interesante la situación Tenemos un jueguito en TikTok Que es como formar un pinito así Con los vasos Vía bonito Y le estamos poniendo premios a los vasos Unos llevan nomás 50 Otros llevan un chingo de dinero pero falso Otros llevan cosas de acá Mira Está chido, está chido A ver qué tal, a ver qué tal A ver cómo se pone el jueguito Unos llevan un vasito de shot Y pues al que agarre vaso Pues va a hacer eso A ver qué tal, a ver qué tal se pone Aquí está ya el arbolón, el cienol Todo bien, todo bien, todo bien Y ahorita ya no nos dicen nada Porque ya están si tienen hambre Mucho movimiento ahorita ¡Hali! ¿Qué andas haciendo? Yo me ando arrimando los vasitos que hay ¿Estás haciendo un arbolito de Navidad? A mí me lo están preparando Ya las estoy grabando Por favor, aquí me dan una albina Yo quiero chocolate Agarra Lo primero que viene A ver, un tonto de ahí Y antes, señora, bendecir estos alimentos Que por tu bondad vamos a recibir A nosotros que lo tenemos Danos hambre y sé de ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Provechito 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 Lito, listo, listo ¿Quién quiere verde? A ver tía, feliz año Feliz año Y luego es el verde Y el rojo Bueno, aquí está el ponchi Y luego acá está el rojo ¡Vállate la boca! Díganos en el platico que Osvaldo anda bien enojado Porque estaba sentado Sentado en una hielera Y apenas se iba a comer Ya le habían servido su plato Y se levantó Digo, lo levanté yo Y está bien molesto conmigo Porque lo levanté Pero era algo urgente, pues No, no creo Mira, este juego hay que llevárnoslo Para jugar al ratillo ¿Y ese tenía que ser antes de la cena? No, 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 no Convénseme, convénseme Ese lo miré ahorita Este es tu regalo de Navidad ¡Ay, gracias! ¿No te gusta? Sí, pero qué aguado Ni un moñito, ni nada Y además lo único que quería Es que lo abriera ahorita Para podértelo llevar para allá Sí Pues, te doy un abrazo Sí Ok Vamos, música Ok, vamos a pasar por saber Yo le puse el rojo y tú el No, yo ahorita Eso es la mitad Y ahorita mitad rojo y... Dame una actualización Ya comimos Y vamos a pegarle el rojo A ver, vamos a ver qué pedo Vamos a ver, vamos a ver Oigan, yo no voy a conocer familias Durante la entrega de Don Chucer ¡Ah, cállese, cállese! A ver, a ver ¿Qué le estás haciendo? A ver, a ver Pues dulces A la vaca Lola Osvaldo, ya súbete, por favor Ya valió, ya valió Estamos esperando a que te subas, por favor Vamos a cambiar de género este pedo ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a volver pedo ¡Ándale, Osvaldo Sánchez! ¿También te vas a cambiar de nombre? Te vas a poner ¡Estúpida! Ya estaba ¡Cole, ya súbete! Oye, eso no te vale ¿Por qué? No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Eh, ya, 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 ya! ¡Hala, chicas! ¡Eh! ¡Quítosela! ¡Sí, ya! ¡Dos, tres, tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quítese, quítese! ¡Ah! 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 ¡Ah, la chicas! ¡Quebraste el palo! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, no, no! ¡Con las dos! ¡Con las dos, ridícula! ¡Se te va a soltar! ¡Ay, dale con las dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, déjalo! ¡Ya, ya! ¡Vá a esto, va a esto! ¡Vamos, Osvaldo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No lo sento! ¡Eh, no lo vayas a quebrar otra vez! ¡Ay, cállate! ¡Ay! ¡Pregale! ¡Manolo, pate las pilas! ¡Escóndela en el pilito allá! ¡Si tú quieres poner a cabo ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Híjala, chicas! ¿Qué te dije? Te dije que no lo fueras a quebrar y lo primero que hiciste. ¡No, me tragué! ¡Ah, no! ¡No, me tragué! Este es un fotocicillo que hizo mi tía Blizzard y lo hizo un chocorrol. ¡Huli! ¡Explícame tus pies! Uno es chocorrol de piña y este, ¿de qué es? ¿El otro? De queso crema. ¡Ah, es de queso crema este! Pero yo quiero probar los dos. Yo también. Quedamos a ver. La sesión de fotos y estos son de papaya. Mira, a ver, 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 a ver. A ver, ¿cómo era, Valeria? ¿Cómo era la foto? ¡Viene, viene, viene! ¿Qué quieres hacer abajo de la mesa? ¿Para qué haces eso? ¡Para asegurar! ¿Para asegurar qué? ¿Para asegurar los culitos de este año? ¿Qué? ¿Para asegurar los culitos de este año? ¿Para por qué abajo de la mesa? ¿Por qué abajo de la mesa, ya? Porque dice Face y creemos en Face. ¡Oh! ¿También te vas a dejar de la mesa? Mami, pero no estoy diciendo para que los quiero, nomás yo que los quiero. ¿Para que los quiero? A ver, ¿qué quieres otra vez? Un culitos nuevo. O bueno, uno para cada mes. ¡Ah, pues también! Para no aburrirme tanto. Ah, güey, vamos. Yo también. ¡No! ¡No! ¡Tú no! Denme otras seis, Ubal. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Saludita, saludita, saludita! ¡A la mesa, a la mesa, a la mesa! ¡Ay, tu carabá! ¡Por ti! ¡A la mesa! ¡Maldones, por favor! ¡Mira la otra! ¡No, mi papá! ¡No, mi papá! ¡Mambo! ¡Mambo! Quiero proponerles una propuesta. ¡Ah, a ver, a ver! ¡Salud! ¡Salud! No sea el regalo, sino que el que le toque, diga, por ejemplo, lo que él le decía para este año, y tres virtudes. ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué quiero proponer eso? ¡Ya! ¡Por qué! Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y de nada sí me estar ahí chillándole. ¡Ah! ¡No nos decimos cómo! ¡Un deseo! ¡Un deseo! ¡Un deseo! ¡Y tres virtudes! ¡Una virtud! ¡Una virtud! ¡Qué virtud! ¡Deseoso! ¡Imagínate! ¡Que te tenga que decir tres cosas buenas que tú tengas! ¡No! ¡No quieres! ¡Ah, cabrón! Si quieren empiezo para decirles cómo. Bueno, a la persona que me tocó y a todos en general, les deseo un muy buen año, sobre todo lleno de paz en su corazón. Y me tocó una persona excesivamente trabajadora, y esa es una gran virtud, pero no se me hace que es una persona, además, yo creo que tú no, una persona también, además de trabajadora muy responsable con su familia, y muy alegre también, se dejó ahí en su trabajo con sus clientes. ¡Ah! ¡Exacto y felicidad! ¡Sí! ¿Qué será? ¿Qué? ¿Una víbora? ¿Qué es? Botella tras botella, ando tomando, para olvidarme de verdad. Ay, no, yo no tengo que olvidar de nadie. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, my God, mami! ¿Dale todo? Unos vasitos tequileros, no sé por qué. ¿Pero qué dicen? Uno que dice mi nombre y el otro del de acá, de mi hija. ¡Aaah! ¿Y el remedio? ¡Mira! ¡Mira, por eso uno se pregunta! Este dice para noces. ¡Aaah! 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 Otra, ahora hay más. Tenemos con qué llenarlo, mira. ¡Uuuu! 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 ¡A ver! les deseo a todos primeramente que estemos con salud que estemos que estemos unidos y con nada me gusta cuando nos juntamos y convivimos está chico ojalá que siga la persona que me tocó ya que es una niña es muy estudiosa trabajadora no sé no la he visto trabajar pero lo que dice es que le gusta leer ah 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 o 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